Sí, y luego también le estoy dando a la combo, espectacular, pero me da un poco de rollo, tío, la caída, la caída de arriba, el patio que tiene, tío, yo qué sé, estoy como asustado cuando la hago. Ya, espero que me vaya adaptando. Vamos, Rubén. Venga. ¡Bien! ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Suscríbete! Venga Rodri, eh, que ya sales. Venga. Esto es la primera que matas. Esto es. Bien. Bien. Ah, que buena Rodri.